como que ya quiero regalos para el día del padre como que ya quiero regalos para el día del padre amor o sea como que ya es tiempo de comenzar la nueva era no crees que era como que ya es hora de que ya tengo ganas de cambiar pañales quiero escuchar una voz llamándote mamá y a mi papá no crees no, ahorita no amor, por qué no si Adán y Eva pecaron en el paraíso, tú y yo lo haremos en el piso por qué no si me entiendes lo que te quiero decir si te entiendo que quiero echar el pavo al horno no no quieres una mini tú amor, pero como que ya es hora de agrandar la familia estamos bien así, ¿no? tú y yo así comes más, yo como más no, anoche soñé que jugaba con carritos yo ya quiero empezar a levantarme a las 3 de la mañana para darle su biberón ya, ya quiero meter el niño en la rosca pero amor, es que no entiendo por qué no quieres o sea tan bonito que se ve ser papá y mamá también si la fábrica ya está abierta no sé si te voy a dar el triple de comida que te daba por 9 meses no estoy bien así pero amor, llevamos 9 años quiero sentar cabeza ya, bebé no, te voy a dar un guamazo siento que se me pasa el tren pues que pasa el tren que pase quiero alguien con quien jugar Hot Wheels no es, no, no no es, no no es, no entonces no no y si te compro comida no, tampoco tal vez la comida te lo siento pero no no es que ayer soñé que la cigüeña nos visitaba, amor no 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 y si o sea, tú lo que no quieres es embarazarte todavía no y si le digo a mi ex que tú no prestes su mamá